hola chicos buenos días cómo están pues el día de hoy vamos a tener la clase de lectópolis la última clase de este bimestre pero antes vamos a recordar lo que hemos aprendido durante los meses anteriores estamos acá tenemos lo que es una imagen de un niño bueno de dos niños que vuela y el niño lo tenía como amigo pero no sabía que era un vampiro verdad de qué lectura se trata de esta imagen pues el pequeño vampiro verdad pues acá tenemos otra pequeña imagen tenemos cuatro viñetas un mono un loro un tiburón de que será un mono feliz verdad son dos textos dos lecturas que hemos visto verdad el primer texto que es el pequeño vampiro pertenece al primer tipo de texto que sería la descripción de personajes y el segundo es una historia verdad para ello vamos a recordar un poquito que es la descripción de personaje bueno tenemos la caracterización del personaje que nos dicen nos dicen que caracterizan a los personajes pueden ser físicos o de carácter entre los rasgos físicos encontramos la estatura forma de la nariz del rostro color y tamaño los rasgos de carácter se puede considerar como la personalidad valores reacciones sentimientos y gustos verdad así como en la primera imagen tenemos a un niño vampiro los dientes tiene puntiagudo sabe volar es amable y el otro niño tenemos que es blanquito pues los rubios son los que estamos escribiendo los carácter físico verdad y los rasgos de carácter es el niño vampiro acá tenemos una pequeña historieta verdad y para ello vamos a recordar que es una historieta pues nos dicen que son dibujos enmarcados en recuadros llamados y en cada uno de ellos se encuentra una acción principal de la historia por medio de un dibujo y otros recursos aquí estamos lo que es la acción son los pequeños diálogos verdad que también puede emitir lo que son los sonidos de onomatopeyas las palabras del narrador bueno acá son los dos tipos de textos que hemos visto los de expresión del personaje y una historieta con la lectura del pequeño vampiro y un mono feliz pues pasemos a lo siguiente acá tenemos una pequeña imagen es un pequeño niño un duendicito de qué lectura será este niño alguna vez han escuchado historias fantásticas conocen un niño que no crece pues este niño se quedó chiquito este niño es llamado peter pan y en donde vive ese niño el país de nunca jamás y para ello el día de hoy voy a evaluar la competencia escribe diversos tipos de texto la capacidad adecua el texto a la situación comunicativa el propósito escribe diversos tipos de textos adecuándose al destinatario pues acá les voy a contar un pequeño resumen de lo que es de peter pan todos los niños menos uno crecen muy pronto saben que crecerá y wendy no fue una excepción un día cuando contaban con dos años de edad arrancó una flor y corrió con ella hacia su madre que exclamó ojalá pudieras quedarte así para siempre quien le dice eso a ver chicos quien le dice pues para ello ustedes van a tener que investigar quien le dice ojalá pudieras quedarte así para siempre si le dice la mamá o si le dice wendy o si peter pan y dice a wendy o si la mamá le dice a wendy pues no sabe sabemos verdad pues ustedes van a tener que investigar van a saber más de peter pan que otros personajes más aparecen aparte de peter pan quienes son más chiquitos que opinan de los personajes fantásticos todo ello lo van a ver van a investigar el día de hoy con la ayuda de sus papitos pues ustedes se van a sumergir en un mundo lleno de fantasía y para formar la parte de la pandilla de peter pan ustedes se van a preparar para lo siguiente escribe todo lo que sepas de la historia de peter pan acerca de todo lo que sepas de peter pan van a escribir van a describir un personaje fantástico la palabra describir a que se refiere a un personaje de quien de la historia de peter pan entonces describir viene de qué tipo de texto de descripción de personajes de la cual ustedes van a describir sus rasgos físicos y sus rasgos de carácter ya van a crear una historieta de peter pan si bien es cierto y hemos dicho hemos recordado un poquito que es una historieta verdad hemos dicho que la historieta aparecen y marcados en recuadros llamados viñetas como hemos visto en la primera en la imagen anterior de los monitos ya y luego van a narrar su viaje al país de nunca jamás ustedes van a imaginar se van a fantasear un poco chicos eso es lo que ustedes van a hacer van a formar parte de la pandilla de peter pan define el propósito y el mensaje de tu texto escribe un borrador organiza tu información según el tipo de texto que vas a escribir en este caso estamos hablando de peter pan define el propósito y el mensaje de tu texto escribe un borrador organiza tu información según el tipo de texto que vas a escribir emplea correctamente las palabras que vas a emplear asegúrate de que tu texto sea coherente y sigue una secuencia lógica revisa y corrige revisa la ortografía y corrige lo que sea necesario edita y publica lee una vez más tu texto y escribe la versión final dale a tu texto un formato apropiado y de ser necesario agrégale imágenes y difundir tu texto en este caso que dice difundir tu texto me lo van a enviar van a subir la tarea donde a la plataforma ya chicos esto es lo que ustedes van a hacer este es el proceso de escritura como ustedes tienen que hacer estos pasitos que hemos acabado para formar la parte de la pandilla el proceso de escritura para que puedan escribir describir van a crear y van a narrar un viaje al país de nunca jamás ok chicos esos son los pequeños pasos de escritura que ustedes van a tener en cuenta para que puedan hacer su pequeña redacción pues chicos les invito ya a que vayan a la plataforma de compartir y puedan descargar la ficha para que lo puedan poner todo lo que les dado una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en la clase de electópolis con las fichas sobre la descripción de los personajes sobre una historieta que es y todo esto lo van a poner en práctica acá ahí en las fichitas lo van a bajar y lo van a redactar con los pasos que les estoy indicando cualquier cosa cualquier consulta que tienen pequeña duda no olviden preguntar estamos pues esto sería todo pero antes ustedes van a hacer una pequeña ficha de auto evaluación ahí tenemos sí y no muestro firmeza en el cumplimiento de mis propósitos si es y lo marca interpreto la información de la lectura culmina las tareas que se encomienda solicito ayuda para realizar las tareas y trabajos aprovecho de mis errores para mejorar mis trabajos persisto en el intento a pesar de los obstáculos si es y lo ponen si ustedes creen que es no también lo coloca esta ficha de auto evaluación lo van a copiar en su cuaderno tal y cual como está y lo van a poner sí o no no lo van a tomar foto y también lo pueden subir a través de la plataforma junto con la ficha lo que chicos esto sería todo por hoy muchísimas gracias